Nuestros compatriotas, los pueblos originarios, tienen una cultura milenaria. Castelli escribió el documento de Tijuanaaco en el que señalaba que la Revolución de Mayo también se ha hecho para los pueblos originarios y que con ellos tenemos que trabajar, aprender de su cultura, repartir lo que nosotros traemos de la sabiduría europea en cuanto a ciencias y conectarnos con la cultura y el amor a la naturaleza de esos pueblos. Pero la tentación de apoderarse de la tierra de los pueblos originarios fue muy fuerte. El gobierno publicó un informe elaborado por la autodenominada Comisión Científica que acompañó a Roca en el exterminio. Allí no dan vueltas acerca del objetivo que los militares tenían en mente. Se trataba de conquistar un área de 15.000 leguas cuadradas ocupadas cuando menos por unas 15.000 almas, pues pasa de 14.000 el número de muertos y prisioneros que ha reportado la campaña. Los esfuerzos que habría que hacer para transformar estos campos en valiosos elementos de riqueza y de progreso no están fuera de proporción con las aspiraciones de una raza joven y emprendedora. Por otra parte, que la superioridad intelectual, la actividad y la ilustración que ensanchan los horizontes del porvenir y hacen brotar nuevas fuentes de producción para la humanidad, son los mejores títulos para el dominio de las tierras nuevas. Precisamente al amparo de estos principios se han quitado éstas a la raza estéril que las ocupaba. A confesión de parte, relevo de pruebas. Y así fueron algunos de los principales terratenientes y los más ricos quienes se quedaron con las tierras ancestrales de los pobladores originarios. José Martínez de Hoz, el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina y bisabuelo del ministro de Economía de Videla, obtuvo de esta forma 2.500.000 hectáreas. Un territorio más grande que la República del Salvador en la cual viven casi 6 millones de personas. 30 millones de hectáreas robadas a los pueblos originarios, se las repartieron entre los más ricos con la llamada campaña del desierto. De esta forma surgieron esas grandes estancias que siempre impidieron que el campo fuera de quien lo trabaja en nuestro país. En realidad, se trató de una continuación de las políticas hispánicas de exterminio de los indígenas por las burguesías criollas de la naciente Argentina. En 1862, el poder nacional, digamos, el poder porteño en realidad, encabezado por Mitre, logra consolidar la unidad nacional a fuerza, digamos, y comienza lo que se denomina el proceso de organización nacional, así lo llamó Mitre, que es un proceso de concentración de poder en lo cual lo primero que importó fue la creación de un ejército nacional que aproximadamente llevaba la mitad del presupuesto. Ese ejército fue pensado esencialmente como un ejército de represión interna, no como un ejército pensado para la defensa de las fronteras, sino como un ejército de represión interna cuyas primeras campañas son efectivamente campañas contra los levantamientos populares, campañas muy duras sobre La Rioja, Catamarca, la zona de Cuyo, con métodos muy similares a los que se van a usar un siglo después, tortura, arrasar pueblos enteros, capturas de los dirigentes, y por eso es tan exacto el nombre que le va a dar Videla y Martínez Dios a su golpe de estado, que es proceso de reorganización nacional, que de alguna manera respeta las pautas de aquel primer proceso, aplicación de un modelo económico impopular a partir de la Fuerza Armada como un ejército nacional organizado. Este ejército estuvo siempre muy impregnado y muy vinculado al poder económico, fue funcional siempre a los intereses, y cuando evidentemente estos sectores comprobaban que no podían llegar al poder por las urnas recurrían a la violencia armada de los golpes de estado, siempre son como el brazo ejecutor de los intereses impopulares. La primera bomba sobre la Casa de Gobierno, después, bajo las nubes, el zumbido de los Cluster Mission. En mi investigación histórica acerca de las huelgas patagónicas en 1921, llamada la Patagonia rebelde, provee que el ejército argentino durante la primera presidencia del presidente radical Yrigoyen asesinó a 1.500 trabajadores rurales en la Patagonia, muchos de los cuales eran mapuches y tehuelches. Juan. Ustad. Fuego. Fuego. ¡Gracias! ¡Gracias! La Comisión Militar comandada por su Ministro de Guerra, Julio Argentino Roca, llamada eufemísticamente Campaña del Desierto. ¿Pero de qué desierto hablamos? Si eran territorios en gran parte no desérticos y poblados por los aborígenes. Los dictadores Videla, Macera y Agosti celebraron el centenario de la Campaña del Desierto como una gran gesta patriótica. Ellos estaban asesinando a miles y miles de argentinos y argentinas en ese año 1979 y de esa forma esperarían también que alguna otra dictadura futura festeje este nuevo genocidio con pompa y grandes reconocimientos. ¡Gracias!